El mandatario nacional Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a miembros pertenecientes a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad luego de instalar este viernes el séptimo encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas, enmarcado en el Congreso de la Patria en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. El venezolano Francisco VI aclaró que los integrantes de la red provenientes de 18 países se encuentran en la nación venezolana para apoyar a la revolución bolivariana, no solamente con la firma de documentos, sino con la palabra, con las ideas, en defensa de la soberanía de los pueblos y de la multipolaridad para la consolidación de un mundo mejor. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis Marcano, manifestó su satisfacción de recibir a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, porque a través de ella se conoce fuera de las fronteras venezolanas la situación que está afrontando la revolución bolivariana, al tiempo que dio a conocer que el grupo de intelectuales estará varios días en el país realizando diversas actividades referentes a la cultura.